Hola, la Municipalidad de San Vicente les quiere invitar cordialmente a la novena versión de la Escuela de Temporada 2023 de la Universidad de Chile, acá en San Vicente, en conjunto este año con la Universidad de O'Higgins. Dos días de actividades en el Teatro Municipal, partiendo este domingo 22 a las 18.30 horas, con la obra de teatro Sala 13 de la Compañía Teatro Nacional Chileno, el Teatro de la Universidad de Chile, con un viaje, un recorrido por la historia, los 80 años de historia de esta compañía. Y luego, el día lunes, a las 10 de la mañana, para los más pequeños, talleres de astronomía, con el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines de la Universidad de Chile, y todo sobre los dinosaurios, la red de paleontología, el equipo de la red de paleontología de la Universidad de Chile. Y luego, en la tarde, a las 18 horas, en el Teatro Municipal nuevamente, con Reinaldo Cabezas, una charla magistral sobre cambio climático y cómo podemos ser parte de la solución. Equipos docentes de la Facultad de Física y Ciencias Matemáticas de la Universidad de Chile, y un equipo especialmente preparado para acompañarnos estos dos días de Escuela de Temporada de la Universidad de Chile en San Vicente. Recuerden, este domingo 22 y lunes 23, los esperamos. No falten, Escuela de Temporada 2023 en San Vicente de Tahuataua. San Vicente de Tahuataua, más calidad de vida.